DJ Krios, Rap del Norte, Calleja Sacude el ritmo dentro de tu cráneo, instantáneo, disfrutando el momento Sacude el ritmo dentro de tu cráneo, instantáneo, disfrutando el queque Un pensamiento más profundo que el océano, pienso yo Paso pensando en cómo seguir aportando al hip hop Que levante la mano, que le guste el rap Que levante la mano, que le guste el rap Unifiquemos la masa, deje las caretas del agua en sus casas Marionetas del estado por mi cultura, no pasan a los peques retrasan Contra los cabros del Andes fracasan Mueve tu sesera, tus sesos, pensamientos que libérate, libérate de esas cadenas Disfruta de la rima chilena, de la rama norteña El empeño de pequeño hoy día se estrena Con todo el aguante, dando pasos de gigante Cuídate, 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 cuídate de hablar mal de este pillante Rima con picante, no me interesa ser maleante Ni pica elegante, pero si se pasan de bio, me pongo los guantes Ha ocurrido desde pequeño, los míos, los hoteles, no se meten Vas y le pula en todos sus carretes, fúmense sus cuetes Pero en problemas ajenos a mí no me meten Alucinógeno, alucinógena, que alucine caleta, que no alucine na La plata viene y va, al igual que la amistad Sin rodeos, al cora, es la actualidad Como dijo Aldo, yo pienso y la cago Me cago en todos, me cago cuando hablo Hasta yo mismo me tengo mala Pienso caletas de weas toda la semana Algunas buenas, otras malas, para que los vamos a leernos Las cartas entre gitanos, en la historia un perro callejero No tiene memoria, solo el pensamiento que trae gloria Decesión, en la trayectoria En la trayectoria Cuchitril, 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 cuchitril Cuchitril, 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 cuchitril Yeah, motherfucker, calamarrapa, CDR en el área Un DJ Krios, un hermanche flow Un saludo pa'l hermano C.O. Saludos a los cabros de la M.C.P. Sacude el ritmo, bro Sacude el ritmo dentro de tu cráneo Instantáneo Disfrutando el momento Sacude el ritmo dentro de tu cráneo Instantáneo Disfrutando el queque Sacude el ritmo dentro de tu cráneo Instantáneo Disfrutando el momento Sacude el ritmo dentro de tu cráneo Instantáneo Disfrutando el queque Disfrutando el H2